Hola, hola mi gente bella, miren lo que voy a estar haciendo. Dios me bendiga, les amo en el nombre de Dios y espero, ¿verdad?, que se encuentren bien. Y gracias ahí por estar en mis videos. Miren lo que voy a hacer ahorita, como han estado. Dios me les bendiga, les amo a todos. En general, les amo en el nombre de Dios. Entonces, pues miren, voy a, quería hacer otro video de limpiar porque tengo mucho que hacer. Miren, tengo plantas que tengo que cortar, miren lo que voy a hacer ahorita, miren. Todo esto, entonces dije voy a ir, porque quiero limpiar el jardín para colocar las plantas. Porque tengo un, si miran ahí como tengo, porque como me les caía mucha agua, preferí tener así. Entonces, ya me, ya eso me cansó de tener así. Miren lo que voy a estar haciendo. Limpiando esta plantita y sacando otras de, ¿verdad? Sacándolas de otra maceta porque las macetas están muy bien. Quiero ver si les saco estos hijitos, estos o se los dejo. No sé, pero voy a ver qué hago ahorita. Pues miren que les quiero decir de que, de lo que les estaba diciendo. Verdad que mi hijo se me había ido, mi bebé, que ya son 18 años que cumplió. Y me había ido para la marina aquí de Estados Unidos a servir aquí a este país. Y estaba preocupada porque me había dicho que se habían facturado los dos tubillos. Pero gracias a Dios, verdad que Dios es grande y su misericordia de él es tan infinita. Que ya, ya salió bien, me dijo y me llamó, gracias a Dios. Hoy hablé con él. Y todo está bien, así es que, amigos y amigas, todo salió bien ya con mi hijo. Lo voy a ver hasta en, se va a graduar, va a graduar en diciembre. Porque se iba a graduar, se iba a graduar ahorita en noviembre, pero por lo que tuvo de la facturación en sus tubillos, no va a ser ahorita, sino que va a ser en diciembre. Pero ahí les estaré contando, ¿verdad? Pues miren lo que voy a hacer, miren cómo está. Se quebró. Entonces la voy a estar sacando. Esta ya está que se, se desarmó. Y a días decía que la quería, que yo verdad quería hacer esto, que lo quería hacer y nunca lo hacía. Pero ahora sí se me llegó el tiempo. Ya la carita está deshecha. Miren. Ya se desarmó. Toda, toda, miren. Desarmó toda. Hay un montón que tengo así, creo que la voy a pegar. Ahí tengo un pegamento y a ver cómo me queda. Miren. Cómo me queda. Si la pego o no la pego, ¿verdad? Ahora voy a limpiarla. Ahorita las voy a limpiar, todas las que voy a estar sacando para, para trasplantarlas en otra maceta. También les voy a cortar la rayita. Ahí se escuchan ruidos, es porque va un avión y también, porque aquí al lado tengo, mi vecino tiene el aire prendido y se escucha, se escucha mucho ruido del aire. Esta, miren, la voy a sacar antes de que me la termine de quebrar. Porque sí me da lástima. Ahora lo que voy a hacer, que en esta maceta lo que voy a estar poniendo son como, como los, las hojitas. Las hojitas, las hojitas que, que vaya, ¿verdad? Porque sí me da lástima que se me arruinan. Pero así es el jardín, ¿verdad? Miren. Pues sí, les digo que hoy me sentí tan feliz, alegre, porque ahora hablé con mi hijo, porque antier, el martes, cuanto nomás vine de la iglesia, fui a buscar una carta que, como yo sé que él me manda todas las semanas, miren qué bonita, me manda cartas. Entonces dije, yo voy a ir a ver, porque he estado yendo, pero no, no miraba que me mandaba. Entonces dije, no, voy a ir a ver, si hay o cartas, y sí. Encontré cartas que me mandó, pero, ya cuando la leí, de lo que me había dicho, ayer me puse bien triste, me entristeció mi corazón, porque, ¿verdad? Pero bueno, hay que dejarlos volarlos, hijos. No todo el tiempo vamos a tenerlos ahí. Miren, esta otra también se quebró, se rasgó como la otra. Miren, está rajada. Pero esta yo creo que, esta sí le puedo poner el pegamento, antes de que se termine de rajar todas, miren. ¿Vieron? Tan bonitas que son, ¿verdad? Miren. Aquí necesita agüita. Por acá tengo esta otra, esta no es de rajó. Esta aquí quiere sol. Miren. 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 Todo esto quiere una limpieza bonita. Y también quiere que les eche agua, porque están. Hay unas que las regué cuando me fui para el rayón de mi hija, y hay otras que no las regué. Entonces necesitan. Miren, necesitan. Miren. Miren su agüita. Yo creo que de esas voy a estar haciendo un arreglo, voy a ver cómo hago. Para ver si me dan un arregleto. Miren, esta también necesita sol. Ustedes saben, cuando se estiran así, ¿verdad? Necesita sol. Pues, miren, aquí voy a estar comiendo esta plantita. Les digo que hoy fui a comprar comida. Me fui con mi hermana, Annie, Mundo Suculento. Fui a comprar comida porque, no, hoy tuve, cumplí ocho días de haber venido, pues, de allá de donde me había ido y no tenía nada. Entonces le dije a mi hermana que ella iba para allá, pues, me dio ray. Miren, voy a poner esto aquí, también. Entonces le dije, llévenme, le digo, para ir a comprar porque hoy tenemos un evento tan lindo en la iglesia que hoy es vigilia. Ustedes saben, los que me entienden, que es vigilia, ¿verdad? Lo más bonito. Porque a veces el cuerpo no quiere que uno se desvele ni nada de eso, pues. A veces la Biblia dice velar en todo tiempo. Porque no sabemos ni la hora ni el día que vendrá, ¿verdad? Que vendrá el Rey de Reyes. Y el Señor de señores. Entonces hoy tenemos vigilia. Le digo a mi hijo, porque aquí vive una hija conmigo. Si saben todas, yo tengo una mancuerna de gemelas, pero ya están grandes, ya más bien soy abuela. Tienen 26 años mis gemelas. Y entonces vivo conmigo, con ellas. Ellas hay poco, dos años, como tres años tiene ya de haber venido de Honduras. Miren qué bonita me está quedando. Entonces le dije a ella, bueno, yo voy a ir a comprar y tú vas a cocinar porque vamos a ir a la vigilia. Y ella, sí mami, me dice, andate. Andate, me dice, a comprar todo. Para que vayamos a la vigilia, me dice, miren qué bonita quedó. Y le dije yo, está bien, hija, porque hay que congregar los hermanos. La Biblia habla claro y dice que vendrán tiempos que desearamos descubriñar la palabra. Desearamos una iglesia que esté abierta ahí. Porque no crea todo lo que esté. Usted quiere saber la verdad, no se complique la vida. Vaya hacia la Biblia, que la Biblia no es mentirosa. La Biblia habla la verdad. Así es que, si usted quiera saber la verdad, váyase. ¿Saben qué versículos me encantan? A mí es cubriñar mucho. Me gusta cubriñar Apocalipsis. Porque todo eso, hermanos, vamos a verlo. Todo eso se va a ver. Ya ustedes saben que ya está. Está mucho por verse todo lo que la Biblia está. La Biblia no miente. Miren qué bonito quedó. ¿Vieron? Así es que, estas también las quiero poner en una maceta grande. Que tengo por ahí. Pero voy a estar poniendo también aquí. Pero yo no me complico la... Así porque, miren. Yo lo que hago es que las pongo aquí. Y estas como no... Entonces, miren. Así hago. Hay que tener ideas, váyase. Muchas ideas buenas, no malas, digo. Así es. Miren, voy a taparla. Me gusta siempre para que no se... Se bote la... La tierrita. Pues sí. Mi gente bella. Como les digo, ¿verdad? Miren. Ahí están las comiendas. Como les digo. Lo que voy a poner hasta aquí. Miren qué bonita quedó. Miren que está preciosa. Como les digo. Yo la voy a poner así. Miren. Miren. Ya después yo lo le voy a decorar con las... Con las piedritas. Me necesita un poquito de... Tierra porque está cuando me fui para allá. Me logran a ver. Miren. Solo la dejé así. Miren cómo tiene la raíz ya. Entonces necesita que le ponga tierra. Le voy a poner tierrita. Gracias, mi gente, por estar ahí apoyándome. Miren qué. Ahorita digo yo voy a... A tratar de arreglar mi jardín. Porque no crean. Cuesta, cuesta. Y da pesar que se arruine. Que se arruinen las plantas. Que se echen a perder. Y a Dios no le agrada eso. Estar gastando dinero de gusto. ¿Verdad que no? Me gusta. Y así, miren. Esta otra la pongo aquí. ¿Vieron? Bonito. ¿Verdad el detalle? Voy a poner esta otra. Miren que también esta. La puse. La dejé así. Y ya está. Necesita. Que la plante. Así es que. Después seguiré haciendo más videos. Porque. Ya. Ya me voy a tener que ir a listar. Aquí ya son las 4 de la tarde. Espero que les guste. Miren así quedaron. Miren esta que linda. Esta me la regaló Evelyn. Bien pequeña. Y miren que grande. Está bien bonita. Es agradecida. ¿Vieron que bonita? Bueno. Espero que les guste. Miren. Después les voy a estar haciendo de todo lo que tengo aquí. Miren esta belleza también. Que bonita. Por aquí tengo otras. Que estas las quiero para mi cocina. Para mi sala allí. Porque quiero pintar. Y ahí les voy a estar mostrando. Miren estos dos niñetos. Dile. Di hola Samuelito. Hola. Miren. Tenían hambre. Pues miren. Esta es la comida que les dije que estaba haciendo mi hija. Y el arrocito también. Que está bien rico. Y la ensaladita. Miren. Que rico. De puré de papa. Bueno. Me despido con ustedes. Les amo en el nombre de Dios. Y hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga.